No sé dónde se encuentra ahorita, pero me la pidieron para Flaco Cabrera, creo ahorita está en Dallas, pero ahí te va tu canción y ando malo de la gripa y le cagaron mi sociecita, amiguita, me ven que ayudar. Sociecita. ¿Qué ocurre de mi vida eres tú? Hoy me acabo de decir. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad y para hoy gritar mi amor, tanto tener que llorar. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad, no te olvidarás de mí, eso no puedo curar. Y no me olvidarás de mí, eso no te importa. ¿Qué ocurre de mi vida eres tú? Hoy me dices, me dicen tus amores, afortunada y sí que te aprendas y los cariños de ti son mejores. Y no olvidarás de mí, eso no son flores, pero escondida y aunque te duela, estoy teniendo en muchos corazones. ¡Échale, pasita! Vamos a ver a lo que te cuesta, mi amor y tu amor Lo mejor que te pasó, vuelvo a conocer la verdad Y para no olvidar mi amor, vas a tenerte yo Lo mejor que te pasó, vuelvo a conocer la verdad No te olvidas de vivir, eso pasó No, 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 y no, no, ni no, ni underscore Si me dejen mis maripelas, a punto en realidad es ni que te atrentas Que goparpassas y son leyes No, no, ni duerme A mi me decen y me doy Gina, soñadores Cuando soy apaista y aunque te vuela Ser bien en de muchos corazones Inolvídate, si me dicen mis mejores Toda vez ni que te perdas, mi cariño es difícil, son mejores Inolvídate, si me dicen mis mejores Esta vida ya me voy a dar, estoy viviendo en muchos corazones ¡Gracias a ver!